Como sea, ¿qué tal la nueva iPad Pro que mi mamá me compró? Costó más de mil dólares. Ya veo... Oye, la mía sí es vieja, pero es lo que mi mamá puede comprar, ¿de acuerdo? Déjame verla. Oye, deja de quitarme mis cosas. Eso no es amable. Regrésale su tablet. ¡Cállense! ¡Ni se les ocurra intentar defender a este perdedor! Es lo que pensé. ¿Podrías, por favor, devolverme mi tablet? ¡Oh, la quiere devuelta! Bien, te la devuelvo. ¡No, es mi tablet! ¡Guau! No puedo creer que lo hayas hecho. ¡Estás loco! ¡La rompiste! Como sea, de cualquier forma ya no servía. ¿Cómo voy a comprar una nueva? Bien, te ayudaré. ¡Oigan todos! ¡Pobretón gordo necesita una nueva tablet! ¡Aceptará una usada! Así como su ropa. Ten un buen día, perdedor. ¿Quieren venir a mi casa? Mi mamá me compró un PC-5. ¿En serio? Sí, vayamos. Muy bien, genial. ¡Guau! ¿Cuántas veces vamos a ver a este perdedor hoy? Deja de molestarme, Joey. Espera, no me digas que usarás ese pedazo de chatarra. ¡No es chatarra! Mi mamá me la compró porque tuvo que vender el auto. ¿De acuerdo? ¿Y es lo mejor que pudo hacer? Cuesta como 5 dólares, igual que tu tablet. Es cierto. Nunca he visto a alguien que use algo así. Debe ser terrible ir a casa en eso. Mi mamá viene por mí en su Porsche nuevo todos los días. Y mira, ahí está. ¡Guau! Pues qué bueno por ti. ¡Déjame ver eso! ¡Regrésame mis llaves! Claro. Te las devolveré. ¡Ve por ellas! ¡Guau! ¡Por qué! ¡Por qué!